Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles acerca de una app que me llamó poderosamente la atención y quiero compartirles, es una app que funciona para los sistemas operativos de smartphones tanto Android como IOS, que nos va a permitir hacer stake y se llama Staker la aplicación, Staker App les dejo el enlace en la descripción del video básicamente esta app nos va a permitir bajar o instalar cualquier wallet de Ethereum que tengamos sin importar en donde la tengamos para poder hacer stake y obtener con esta aplicación hasta un 18.5% de APY que no está nada mal y ya vamos a ver entonces un poco más de qué se trata básicamente el eslogan de ellos es gane y realice sus sueños esto es un stake o un staking a mediano y largo plazo esto si hay que dejarlo muy claro esta app es de pago, cuesta 10 dólares aproximadamente pero lo que me parece interesante es que no estamos colocando nuestros fondos en la wallet de un tercero sino ya nuestra wallet en la que tengamos sea MetaMass, sea MadWallet, sea TrustWallet la que usted tenga y lo que hace esta app básicamente es conectarse a su wallet y aplicar el stake y acceder a ese APY que pues no está para nada mal entonces miramos un poco acerca de quién es el creador, cómo funciona entonces son ahorros a largo plazo como se los decía hace un momento es esto es a largo plazo entonces ya he hablado varias veces en el canal diciendo que el stake el stake es el camino más directo, más real y más simple por decirlo de alguna manera de poder ganar en el mundo cripto en el mediano y largo plazo esto es a largo plazo entonces si nosotros ahorramos durante 5, 10, 15 años poniendo unos objetivos de ahorro, unas metas de ahorro ahí es donde se va a ver que el poder de la planeación y la gratificación del interés compuesto porque aquí algo muy interesante que nos permite tener esta app es el interés compuesto el interés compuesto como ya lo explicaba en uno de mis videos les dejo el enlace aquí arriba en la descripción pues es el poder de tomar los rendimientos o las utilidades que tiene el capital inicial con el que empezamos a hacer nuestro stake e irse lo sumando a ese capital esas utilidades se van sumando al capital y eso se compone en el nuevo o se conforma el nuevo capital con el que sigue trabajando el stake de esta manera nuestro ahorro crece progresivamente Albert Einstein dijo que la fuerza más poderosa que existe es la fuerza del interés compuesto pero el interés compuesto funciona solo en el largo plazo entonces esto es solo para aquellos que tienen claro que ahorrar en el largo plazo es una muy buena decisión ya sea para su vejez, para la educación superior de sus hijos para proyectos, para tener una mejor calidad de vida recuerden que esto funciona psicológicamente lo han expresado varios autores como la tranquilidad mental que nos da el poder del ahorro cuando sabemos que tenemos allá una reserva de valor un almacén de valor que está trabajando que está produciendo en nuestra psique hay una gran diferencia y es el poder del ahorro es sentir que no estamos desamparados que no estamos desprotegidos económicamente sino que hay ahí un ahorro que es un respaldo en cualquier momento entonces aquí vemos como pues es poder tener en control nuestros ahorros haciendo un staking pero sabiendo que podemos acceder a nuestros fondos en cualquier momento 24x7 24x7 sin ninguna restricción sin ningún veto sin ninguna condición esto es lo que nos provee una seguridad adicional ahorita vemos como hay exchanges grandes como Wobi, como Binance y algunos decks que también están bloqueando los retiros entonces donde está la descentralización donde está el control y la soberanía y la seguridad sobre nuestros fondos porque son nuestros no son de nadie más debemos poder disponer de ellos en cualquier momento en cualquier instante y cuando a nosotros nos plazca entonces pues en esa búsqueda encontré a esta a esta app que nos permite pues tener como recuerden que esto para los que llegan por primera vez al canal mi nombre es Freddy y mi intención mi propósito es el de ayudarlos a comprender un poco mejor el protocolo blockchain y el mundo cripto y voy compartiendo con ustedes la información de valor y el conocimiento que voy obteniendo con mis propias investigaciones pruebas, ensayos y errores y recuerden que para nada esto es un consejo o recomendación de inversión o una señal de compra o de venta la invitación es a que ustedes realicen por su propia cuenta sus propias investigaciones verificaciones saquen sus propias conclusiones pero lo más importante y que me gusta dejar absolutamente claro siempre es usted es el único responsable del manejo de su portafolio y de su inversión por favor nunca delegue esa responsabilidad a otro nunca le eche la culpa a un canal de las decisiones que usted tome porque el objetivo de mi canal es precisamente informar yo comparto mi experiencia desde mi propio conocimiento de causa y desde mi propia investigación pero eso no tiene que servir para usted no tiene que ser funcional para usted y no es ningún consejo o recomendación de inversión ni soy asesor de inversión ni me pagan por esto ni brindo ese servicio entonces eso debe quedar muy claro y una vez aclarado esto y antes de meternos a fondo no olviden suscribirse y darle un like si la información les aporta valor y un dislike si no fue así y entonces entremos en materia esta aplicación Staker como les decía hace un momento para mí lo más importante está concentrado acá y esto es lo que trato de buscar siempre y es la de verdadera descentralización que nosotros tengamos el control que nosotros tengamos la soberanía y la seguridad sobre nuestros activos sobre nuestros criptoactivos y poder acceder y disponer de nuestros criptoactivos en cualquier momento que nosotros lo consideremos necesario 7 por 24 sin ninguna restricción que eso fue lo que a mí me llamó poderosamente la atención ¿si? 24 7 sin restricciones entonces esto es lo más importante para mí esta aplicación ya tiene más de 100 billones en stake entonces eso pues ya dice mucho de la confianza que inspira y de la gran cantidad de gente que hay detrás ¿si? eh es ha sido elegida por los mejores inversores entonces aquí hay algunos videos de la comunidad para que ustedes lo vean este es el fundador el creador de la app estos son algunos testimonios de personas que que la están usando esta aplicación ya lleva alrededor de dos años y los dentro de los principales partners está Gnosis y OneInch que es un exchange descentralizado bastante grande es uno de los más grandes entonces esto también me transmitió confianza al verlo eh y ni ni los demás partners también son muy grandes estos son muy grandes entonces cuando ustedes los investiguen y miren en FIURA y RAMP y OneInch son de los más grandes y Gnosis no se queda atrás entonces aquí podemos ver que Staker es una app financiera que nos permite ahorrar para el futuro esa es la mejor descripción de lo que les quiero compartir en este video como empezamos a ahorrar para el futuro y aprovechando el mercado bajista y las fuertes correcciones que estamos teniendo este es un momento inmejorable para comprar para el futuro porque podemos comprar a precios absurdamente bajos que los podemos encontrar si ustedes ponen ahí cualquier eh visualizador como CoinMarketCap aquí vemos que hay hay criptos que han digamos que los vamos a concentrar en las 5 primeras no más si no les sugiero que en este momento busquen otras digamos que como esta app funciona mucho con Ethereum concentrémonos en Ethereum Ethereum está con un descuento del 68.73% ya con eso es lo lo mejor que les puedo decir con respecto a la iniciativa de ahorrar para el futuro entonces si usted tiene 100, 200, 500 dólares que no lo necesite ya ojo que esto es ahorrar para el futuro usted no puede ahorrar o comprar o usar un dinero que necesita en una semana en un mes eso es eso es un absoluto error y no para nada es recomendable hacer eso usted no puede invertir un dinero que no se pueda dar el lujo de perder y no le estoy diciendo que esto sea para perder siempre estoy tratando de buscar las opciones más seguras posibles pero no hay una garantía del 100% de seguridad en absolutamente nada entonces esto hay que tenerlo presente si usted puede disponer de 500 dólares mil dólares que pueda ahorrar para su futuro piense en esto como una inversión a largo plazo y sabiendo que va a utilizar el poder del interés compuesto con esta inversión recuerden que el interés compuesto cumple su finalidad y se le saca su mayor desempeño en el largo plazo 5 años como mínimo 10 años esto es como cuando usted compra un lote en finca raíz y lo deja en engorde o lo deja en crecimiento 5 o 10 años es exactamente igual entonces este es como el concepto por favor para que lo tengan claro y no se generen falsas expectativas ni se cree una información errónea ni se hagan suposiciones estoy estoy enfocando esta información netamente para un ahorro a largo plazo y aprovechando el momento en el que estamos si vemos a caer a revisar el compilado de todo el año el acumulado de todo el año pues vemos que el bitcoin se compra en este momento con un 54.91% de descuento que es más porque estuvo en 70 mil dólares prácticamente es mucho más es como un casi 80% en este momento se encuentra en 21.502 entonces hay que pensar en esto a largo plazo y dejarlo solo en stake con interés compuesto ese es el resumen de este corto video entonces una vez que vemos acerca de la compañía miramos quienes son ellos tienen más de 60 años de experiencia combinado todo el equipo de trabajo son personas son 5 personas con más de 12 años cada uno que tienen experiencia en Hewlett Packard Google DMI y Sun Run este es el equipo de trabajo este es Steve Codgia el fundador aquí ustedes pueden ver las redes de LinkedIn de cada uno de ellos y bueno entonces ya una vez que usted revisa la información valida aquí está la página de ayuda ustedes pueden ver la información de ellos también los que quieran sean programadores full stack están buscando personas para contratar en la página de los que son usuarios de Android entran aquí en Staker descargan la aplicación y van a tener esta interfaz yo ya la descargué y la apagué estoy en este momento moviendo liquidez en LinkedIn para empezar a aplicar a este 18.09% de APY y ya para los que están interesados me dejan saber con un like 50 personas que digan queremos ver cómo se hace la inversión dentro de Staker hago el video exclusivo para eso no me quiero extender más porque los videos largos nadie los ve básicamente eso es todo lo que quería contarles en el video de hoy Staker esta app que ustedes instalan para su sistema operativo Android o iOS nos permite hacer Staking con un APY del 18% esta es una inversión a largo plazo recuerden lo dejo por última vez hago la salvedad para que no se malentienda esta información recuerden que siempre he hablado que el Staking es la forma más segura de adentrarnos en el mundo cripto pensando en el largo plazo mediano y largo plazo mediano son 5 años largo plazo son 10 años esto es todo por hoy entonces nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos y hasta la próxima y hasta la próxima